Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente invitado es Carlos Bolívar, él es fundador y gerente de CMB 3D. Esta empresa proporciona servicios de ingeniería desde el año 2008 participando de la planeación y ejecución de proyectos industriales en plantas manufactureras y principalmente cementeras y mineras. También son miembros activos de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño para la construcción de condiciones de productividad y competitividad para el desarrollo de las actividades industriales y empresariales en la región. Así que bienvenido Carlos a esta maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo y hay una primera pregunta que dice ¿por qué no se debe depender de un solo cliente para generar ingresos? A ver, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Depender exclusivamente de un cliente es uno de los errores que nosotros cometimos en todo este transcurrir porque toda la facturación por cualquier motivo que se vaya a hacer algún cambio en las políticas de contratación por este cliente puede llevarnos a la quiebra. Nosotros pensamos que es muy importante poder diversificar el modelo de negocio que nosotros tenemos se presta mucho para que podamos diversificar con todo tipo de industria entonces es importante podernos hacer reconocer y podernos mostrar ante todos los clientes para poder diversificar el mercado. Carlos, ¿por qué ustedes enfatizan muchísimo la importancia de hacer una labor comercial que sea muy eficiente? Es muy importante tener una muy buena labor comercial debido a que el modelo de negocio que nosotros tenemos que es proyectos industriales esto es un servicio que no lo puede vender cualquier persona tiene que ser una persona que sepa mucho de proyectos, de cómo se ejecutan los proyectos y es de ahí de donde podemos nosotros conseguir los proyectos y poder convencer a los clientes de lo importante que es planear los proyectos y planearlos muy bien antes de ejecutarlos. Hay un tercer consejo que me parece muy clave para quienes nos ven en diferentes países de Iberoamérica Carlos y es que ustedes dicen, ojo, un buen emprendedor debe estar siempre bien informado y además aplicar la legislación laboral de su respectivo país. Claro que sí, es muy importante, nosotros también aprendimos con la empresa aprendimos cómo es que tenemos que contratar a la gente y qué tipo de gente tenemos que contratar afortunadamente dimos con un muy buen equipo de trabajo finalmente después de cometer también muchos errores de contratación y de darnos cuenta de que no cualquiera está en capacidad de poder enfrentar un proyecto industrial y poderle responder a los clientes de manera profesional es por eso que nosotros aprendimos de los errores que cometimos y ahora tenemos un equipo de profesionales ya muy enfocados en lo que es el objetivo de los proyectos. Carlos, ¿ustedes cómo han logrado tener un buen posicionamiento en ese sector industrial? ¿Qué es lo que han hecho? A ver, nosotros, yo personalmente que fui el fundador del modelo de negocios estuve durante más de 15 años ejecutando proyectos esto me llevó a crear un modelo de negocio en el que nos pudiéramos pasar al lado del cliente y ayudarle a planear sus proyectos antes de ejecutarlos nosotros nos dimos cuenta que lamentablemente nuestra idiosincrasia no está en planear y menos en invertir dinero en planear los proyectos nosotros vimos la oportunidad de pasarnos, como lo dije, al lado del cliente y con la experiencia que tuvimos ejecutando proyectos ya lo que hacemos es virtualmente preconstruir todo y poderle entregar a nuestros clientes la posibilidad y todas las alternativas de saber exactamente cómo se va a ejecutar el proyecto y poder prever todos los errores que se van a cometer antes de ejecutar los proyectos Carlos, esta mujer que tengo aquí a mi izquierda es Liliana Gallego y es la directora de Créame Incubadora de Empresas y ella le va a formular algunas preguntas y otras que nos llegan ahí a través del chat de YouTube Carlos, pues qué interesante, yo creo que hoy en esta maratón tenemos muchos modelos de negocio que van a participar mucho de la construcción de nuestros emprendedores televidentes y Carlos, definitivamente lo que tú haces es venta consultiva cómo lograr comercializar esta venta consultiva, eso es supremamente difícil porque tendríamos que tener los técnicos que tienen el conocimiento pues en la calle vendiendo y eso es bastante costoso luego no puedes poner un vendedor que no conozca el tema porque entonces qué va a vender, es muy difícil cuéntale a los televidentes cómo lograste organizar un equipo para poder comercializar esta venta consultiva Claro que sí Liliana, aprovecho para darle las gracias a Créame nosotros hicimos todo el proceso con todo el ecosistema desde que empezamos con la idea de negocio en el parque de emprendimiento pasamos por Créame, nos ganamos también la fortuna de que nos aceleraran la empresa en el proceso de aceleración también nos ganamos el primer lugar en la ANDI del futuro en el año 2014 en 350 empresas del país, mostrando este modelo de negocio ¿Cómo lograrlo? Lo dije que es bastante complicado porque cuando uno se sienta frente a un gerente de una empresa o frente a un ingeniero de proyectos a los dos minutos él se da cuenta si tú sabes de proyectos o no sabes entonces lo hemos logrado es más que todo con referencias de proyectos que han salido muy bien, entonces nos referencias con otras empresas O sea que tú en este momento no cuentas con un equipo comercial sino que es más referido desafortunadamente esa ha sido nuestra falencia, no tenemos un equipo comercial Es que es bien complicado como decíamos, es sacar a los ingenieros que producen a la calle a vender entonces eso es muy complicado hacerlo Aquí está Angélica Gaviria, ella dice el emprendimiento se nota muy bien constituido pero quiere hacerte una anotación, dice que el nombre es un complicado de recordar que si el nombre sí entrega la información de lo que tú haces A ver, el nombre no entrega la información de lo que nosotros hacemos porque son unas iniciales de mi nombre porque así empezó el modelo de negocio yo nunca pensé que fuera a llegar a vender casi mil millones en ingeniería como lo hicimos el año pasado yo no pensaba que el modelo de negocio se me iba a crecer como se creció pero finalmente nos dimos cuenta que el nombre hay muchas empresas y muchos modelos de negocio que han subsistido con iniciales entonces ese reconocimiento lo vamos logrando a medida que nos vamos dando a conocer A medida del posicionamiento Bueno Miguel, aquí tienes un mensaje Carlos, perdón, aquí tienes un mensaje de Miguel Bolívar dice que eres un gran hombre pero mucho mejor padre Bueno, y entonces aquí también tenemos otra pregunta para ti Tú has tenido la fortuna de recorrer todo el tema del emprendimiento Empezaste en Parqué, luego estuviste con nosotros en Créame y en la Andy del futuro ¿Qué le dirías a esos emprendedores? ¿Vale la pena entrar al ecosistema de emprendimiento y dejarse acompañar? ¿O en realidad se pierde más tiempo y podrían evolucionar más estando independientes? Totalmente, a todo y que yo pudiera aconsejarles si tienen una idea de negocio que uno tiene un temor y es que la idea se la van a robar y que alguien más va a montar ese modelo de negocio Es totalmente equivocado, cuando uno llega con su idea de negocio y se deja asesorar y deja que le nombren mentores que le ayuden a sacar adelante su modelo de negocio y además que le ayuden a fortalecer todas esas falencias que tiene es lo mejor que puede hacer De ninguna otra manera veo yo que pueda uno sacar adelante una empresa Bueno, ¿por qué es tan importante la disciplina en un emprendedor? A ver, uno dice que yo me voy a independizar para no trabajarle a nadie o sea, para ser mi propio jefe también es equivocado de ahí en adelante es donde usted tiene que trabajar más tiene que dedicarse a atender como si fuera el único cliente a cada uno de sus clientes hay que ser muy disciplinado hay que levantarse todos los días con la felicidad de que tiene un empleo y que tiene un emprendimiento y acostarse cansado porque eso son las cosas bien hechas Pero en realidad, Carlos, ya no tienes un solo jefe como tú bien lo decías cada empleado se convierte en un jefe tuyo porque empiezas a responder por cada familia de esos empleados que vinculas a tu proyecto de vida como emprendimiento Así es Bueno, Carlos, mirando aquella cámara del frente a la de la izquierda usted nos va a decir a esas personas que lo ven en diferentes países por qué hacer negocios con su compañía A ver, lamentablemente, como lo dije se piensa erradamente que el hecho de planear un proyecto invertir algún dinero en planearlo ese dinero se está perdiendo nosotros con la experiencia que tenemos en la ejecución de proyectos en la planeación de proyectos estamos totalmente convencidos de lo importante que es poder encontrar los errores a tiempo para que después no se nos conviertan en un problema en la ejecución de la obra Yo le invito a todo el mundo a que le gaste un poquito más de tiempo a la planeación y se lo quitemos a la ejecución Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado Vamos a dejar a Liliana, que sea Liliana la que nos haga la conclusión final de lo que fue este diálogo tan interesante con Carlos Bolívar Bueno, Carlos, muchas gracias por haber compartido toda esa experiencia con nosotros y definitivamente, como lo dices, planear es muy importante pero Carlos también nos deja otro aprendizaje muy importante y es que definitivamente, cuando nosotros tenemos un solo cliente o nuestra empresa y emprendimiento depende de un solo cliente el riesgo es muy alto y casi que podríamos decir que el emprendimiento no es nuestro sino que es de nuestro cliente por eso es muy importante diversificar identificar dónde está nuestro nicho de mercado ir por él y no comprometer todos los huevos en la misma canasta porque hay que diversificar y no permitir que un solo cliente de un solo cliente dependa nuestro emprendimiento como lo看一下 de un solo cliente lo que P C B Cosmo